El municipio de Arandas fue la sede regional de la entrega de los apoyos del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Al evento asistieron alumnos beneficiarios con este programa, así como maestros, padres de familia y alcaldes de la región Alto Sur. Los beneficiarios en esta región mediante este programa son un poco más de 5 mil alumnos de educación básica y se informó que cerca de 300 escuelas en la región gozan ya de este programa. El evento contó con la asistencia del licenciado Jorge Alejandro Machado Cota, quien es el director general de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, fundación que gracias a la participación del sector público y privado ha logrado mejorar las condiciones de aprendizaje, dotando de anteojos a quienes así lo requieren. Por su parte, el alcalde de Arandas, además de agradecer y reconocer el esfuerzo del programa, envió un mensaje a los adolescentes presentes a quienes les dijo que cuidaran de su crecimiento, para llegar a ser personas íntegras en una sociedad que les necesita. Jóvenes y niños, esta es la hora de ustedes. Rechacen toda tentación que guarde su libertad. No permitan que nada distraiga sus estudios. Aborden este estreso que lleva el progreso. Vayan por esa vida plena que merecen y necesitan. Comprometanse con ustedes mismos para que hagan posible sus propósitos y objetivos. Las instalaciones de la NA fueron el escenario de esta entrega simbólica del programa Ver Bien para Aprender Mejor a los alumnos de la región Alto Sur.